... Um... Ah, es como se puede ser... Sí ¡Suscríbete al canal! Solo en la mierda está el enemigo esta de arena. Lo otro me da carne. Eh, llave tú. ¡Oh no! ¡No! ¡No! Ahora con estos cuatro, en teoría, me puedo hacer lo del calor. ¡No! 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 Lo necesitaba uno. ¡No! 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 Parece que el hijo se ha atrapado Está va, está va Ni no, ni no, ni no, nada, nada No No ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hilo de sede ¿Con cuánto hilo de sede? Tres Justo 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 Oh, qué juguetes. Ah, vale. No, no, no. No, no. Hay losas de mármol. Hay losas de mármol en algún lado. Hay tres losas de mármol más en algún lado. Gracias. 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 ¿Donde aparezca M? Vale, ninguno más. Gracias. 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 Ahorita que nos vas a entrar. ¿Qué? Espera. ¿Qué pasa? Tengo dos hamburguesas 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 Buenas Septimele, que tal como estas? Bien, 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 no me puedo quejar, la verdad. Esa es una hueva. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 Y nada distinto, en serio, tío Que es una cueva... ...eh... de hielo Vale, ahí, esto, esto... ¿Esto lo puedo aplicar con esto? No ¡Vamos! Eso es verdad. ¿Saltamos esto? ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!